Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Liz Andrade, por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que llegas aquí al mundo beauty Y bueno chicas, el día de hoy trayéndoles estas colaboraciones y ya la última del año, por así decirlo, ya, pues sí, esta sería la última para mí chicas, yo creo que ya no va a haber más en este año hasta el siguiente chicas Y ya pues esperemos descansar un poquito de las colaboraciones, bueno, vamos a traerles la reseñita de estos dos hermosos perfumes y pues el día de hoy nos está acompañando mi hermosa Clau González de todo un foco Y mi hermosa Rox Hernández de un perfume, una historia, mi queridísima amiga también Silvia Mar de Catálogo Lovers y mi hermosa amiga Mirelvi Y bueno, y una servidora, por supuesto Liz Andrade del Mundo Beauty Y bueno, el día de hoy les traemos la reseña de estos dos perfumitos chicas, que son los Candy Kiss, que a nosotras nos volvieron locas en las presentaciones Cuando los vimos que Mirelvi nos pasó el catálogo y nos dijo, miren chicas, que va a venir, viene la línea nueva de Talia Y nosotros así, estábamos emocionadas porque ya sabíamos lo de la línea, pero al final cuando terminamos de ver el catálogo todas, ¿vieron los perfumes de niños? O sea, realmente nosotras nos emocionamos mucho chicas y todas, sí, necesitamos colaboración porque creo que es la primera vez que todas nos emocionamos Por un lanzamiento que no es para personas, pues es para niños, no es para nosotras, es para niños Porque de ahí en fuera pues sí nos emocionamos de que vemos un perfume y todas le hacemos reseña porque al final de cuentas eso es lo que las vistas generan Y ustedes también están interesadas chicas en saber que también salen para adquirirlos Y pues bueno, aquí ya les traemos la reseña Recuerden que pues todas nosotras tenemos desfasados los tiempos, así que no lo podemos hacer en cuanto llega porque es una colaboración Y bueno, yo voy a comenzar con las niñas, con las niñas chicas, este perfumito pues viene así Mi cajita viene muy delgadita, muy mala, la verdad que sí que se sale Así que pues bueno, si tú conservas las cajas te recomiendo que les pongas un poquito de plástico en la parte de abajo para que no se afecte El perfume es esta hermosura Yo lo sentía un poquito más grande de lo normal porque lo siento más delgadito pero más anchito No sé si estoy equivocada, el perfumito trae un caramelo chicas, pero este perfumito yo lo huelo literalmente a esos Me encanta que es metálico, antes de que se me olvide El líquidito es un... me parece que es rosa, creo que sí es rosa el líquido, es que no se alcanza a ver muy bien Porque el fondo es rosa y acá se ve metálico Pero esto en la luz chicas brilla bastante Es un perfume muy muy llamativo y pues obviamente los colores, los dulces, a mí soy amante del dulce Y yo dije, sí lo tengo que tener porque me encantan los aromas dulces chicas Y en esta ocasión les puedo decir que este perfumito huele literalmente a las cabecitas de los muñequitos de cada splash No sé si ustedes las llegaron a tener Yo me acuerdo de este aroma más que nada porque mi hija tiene un muñequito de los pocos muñecos que yo le llegué a comprar Porque ella igual que yo andaba muy emocionada con un muñequito como tipo nenuco que tenía bolitas y bolitas Que su nariz era una bolita, su carita era una bolita, sus orejitas eran bolitas, dos manitas y sus deditos eran bolitas Y a mí me llamó mucho la atención y dije, bueno, ese sí se lo va a permitir Chicas, yo sé que en este punto a lo mejor puedo estar bien o puedo estar mal A mí mi papá me enseñó a que a él no le gustaba que yo anduviera jugando con un muñeco chillón A mí mi papá siempre me regaló Barbies y es a lo que voy No es que yo quiera llamar la atención de nada ni de nadie, sino que yo jugué con Barbies O sea, a lo mejor todas tenemos esa emoción o ese gustito A algunas les gusta más que a otras, pero en este caso cuando sale algo pues sí nos llama la atención a todas Y no tiene nada de malo Entonces a mí me enseñaron a que no tenía que jugar con muñecos chillones Que yo el muñeco chillón lo tenía que tener ya cuando yo fuera mamá Entonces siempre jugué con muñecas y mi hija siempre jugó con Barbies Y al final de cuentas, como les digo, siempre hemos así como que tenido nuestro muñequito chillón Pero nos gusta tenerlo alzadito, guardadito, ahí bonito, todo bonito Y en este caso, chicas, yo les puedo decir que a mí me ha gustado Y como les digo, me recuerda muchísimo a ese aroma de esos muñequitos Porque olían a eso, huelen así como que a dulcecitos No sé si ustedes en su infancia llegaron a probar los dulces Candy Candy o Candy Max A eso huelen, a esos dulcecitos que venían de pastillitas, a eso huele, chicas Es un aroma muy muy básico, huele a eso Si es algo hostigoso, sí, si tú no estás acostumbrada a este tipo de aromas O si este aroma en lo particular no te gustó Huele un poquito sintético, pero es que es muy rico Al final de cuentas como que encapsularon o sacaron el aroma Ahorita me recuerda muchísimo al libro de perfume De que el chavo engrasa a las chicas y le saca su aroma Literalmente así siendo como que exprimieron al muñequito Y lo metieron en esta botella En el aroma de niñas me gustó mucho La verdad es que sí me gustó Tiene una muy buena duración A mí en lo personal, porque lo estuve probando en mí Mi hija no lo ha querido probar Pero lo estuve utilizando en mí Y la verdad es que sí me duró unas 7 horas fácil En piel me duró como media hora Más o menos, porque sí también tiene duración fuertecita Media hora, 40 minutos Pero en la ropa sí me duró fácil como unas 6-7 horas Me encantó, este perfume me encantó Ahora nos vamos a pasar a los chiquitines Que es esta, la Kiss Candy Kiss, como les digo Pero este es de niños Esta pues viene exactamente igual La caja esta viene como que un poquito más durita Y pues aquí les muestro Este es el empaque Igual su caramelito en esta ocasión verde El líquido es verde Y la plaquita de atrás es metálica de igual Este chicas, a mí literalmente me olió a De esos dulcecitos cítricos Pero cítricos dulces Esta literalmente sí le siento más aromas a gomitas Pero exactamente estas gomitas que vienen aquí Antes, no sé si ustedes se acuerden Que Sonric sacaba unos dulcecitos Que eran en colores Que eran como unas lombricitas A esos dulces huelen No a los dulcecitos de lombricitas modernos No, huelen a los dulcecitos antiguos De las Sonrix Ya haciendo propaganda Huele, huele esas gomitas ricas No huele a panditas No huele a nada de eso Huele muy, muy rico Pero con ese toque limonoso, chicas Pero es un limón dulce Este, a diferencia del otro No lo siento tan sintético Este lo siento un poquito sintético dulzoso O sea, como se siente sintético los dulces Pero este no lo siento tan sintético Este, la verdad entre los dos Me gusta muchísimo Y podría decirles que este Lo siento muy unisex Este sí lo siento como para niña Como para niño Si a ti, a tu niña no le gustó este La verdad este sí le puede funcionar De hecho, caería en esto Pero este perfume no lo siento tanto para niños Lo siento más para niñas Los dos yo en lo personal Lo siento mucho para niñas Pero es muy, muy rico Al final queda ese aromita A limón dulce de dulce Vaya, de un dulce limonoso de dulce Me gustó igual mucho De igual manera En piel me duró de la media hora 45 minutos Y en ropa me duró 6-7 horas Este perfume también es muy, muy rico No necesitas muchas atomizadas Para que dure En este caso yo les puedo decir Que si tu ropa es algodón Dura más Dura más el aroma Si tu ropa es sintética A veces tarda O a veces no A veces se evapora muy rápido Y me ha pasado con muchos perfumes Hasta de diseñador Que en lo sintético se va En la ropa de algodón O ropa que como Que absorbe más el aroma Se queda Pero bueno Espero que estas dos reseñas Les hayan gustado Chicas A mí me quedé Yo quedé enamorada A mí sí me gustaron mucho Estos dos perfumes A mi hijo no Este no le gusta a mi hijo A mí sí Porque me remonta Esa nostalgia Si ustedes Conocieron Ese tipo de perfumes O ese tipo de muñequitos Créanme que les van a gustar Si no los conocieron A lo mejor Es un aroma que dicen No es un aroma Muy, muy, muy rico Muy, porque no les traen sentimientos Eso es entendible Y bueno Aquí hay de todo A las que sí nos puede gustar Como a las que no Y bueno chicas Yo me despido Espero que esta reseña Les haya gustado De igual manera Las invito a la cajita de descripción Para que ustedes se pasen a checar Cuál es la opinión De mis hermosas compañeras Las que me están engalanando En esta ocasión Con esta colaboración Chicas Porque realmente Sí son perfumes Que a mí me intriga Saber qué tanto les gusta O cuál es su percepción Porque yo así los percibo Así percibo estas fragancias Para mí fueron muy, muy nostálgicas Fueron mucho, muy De recordar Mi época infantil Mi época de niña Así que las dos me han gustado Las dos Las dos no No tengo a cuál irles Y bueno chicas Yo me despido No sin antes invitarlas A que si el contenido De este canal les agrada Me regalen su like Su comentario Y su suscripción De igual manera Si su canal de mis compañeras Les agrada Que les regalen su suscripción Y ustedes y yo Mis chicas hermosas Hasta la próxima Bye Bye Bye